Estamos con Luisa, que ella es el enlace de participación social. Los famosos de las gorras y los chalecos. Platícanos, ¿cuál es la labor que tienen? Hola, ¿qué tal? Gaby, buenas tardes. Mira, la labor que estamos llevando a cabo con los jóvenes voluntarios de enlaces de participación social son recomendaciones a la ciudadanía con el uso adecuado y correcto del cubrebocas, así como de la distancia social. ¿Y cómo nació este proyecto, este organismo? Mira, se llevó a cabo el día 15 de mayo como un programa piloto. Se llevó a cabo durante una semana y en estos días vimos que la respuesta de la gente fue positiva, fue favorable, pero que sobre todo necesitábamos hacer más. Es por eso que el 27 de mayo ya se lleva a cabo como un programa que, pues, ha tenido bastante éxito y que se está replicando en diferentes municipios. ¿En cuántos municipios ya están? Porque los vi en Isla Mujeres, en Juárez, en varios. Estamos en Cancún, estamos en Isla Mujeres, estamos en Tulum, ya arrancamos Tulum y Otompe Blanco, Otompe Blanco también y próximamente en Solidaridad y otros municipios. Luisa, ¿cuántos son? Porque ya empezaron de poquito a poquito y se fue como una bola de nieve. En Cancún, somos más de 100 personas que estamos llevando a cabo este voluntariado. Y en Isla Mujeres también son 75 personas. En Tulum, 98 personas. Otompe Blanco son alrededor de 26 personas, pero más se siguen sumando cada día. Oye, dime una cosa, Luisa, ¿esto no cobran ustedes por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo nació? Esto nace a raíz de una revisión tanto de las zonas y de las colonias. Te platico que el licenciado Virgilio Gómez es quien lleva a cabo la coordinación estatal y pues estuvo estudiando esto precisamente donde estuvieran las zonas de alto riesgo de contagio y donde ya se encontraban. Por eso, los enlaces de participación social manejan dos metodologías, o sea, dos métodos de intervención que es en zonas donde estamos en las afueras de los bancos, a las afueras de los establecimientos, de comercios, de paraderos y en la zona de colonias, que es donde ya se encuentra el foco, donde ya sabemos, ya está identificado precisamente mediante un monitoreo. Ahí es donde es necesaria la intervención de los enlaces de participación social. A ver, en participación social, para que recuerde nuestro público, es señalar que debe de ponerse usted el cubrebocas correctamente, guarde la distancia. Además, hablan en español, en inglés y en maya. Sí, es correcto. De hecho, en Tulum también se va a estar llevando a cabo esto, en lengua maya. Te comento, Gaby, que también el gobernador ha puesto bastante énfasis de que se ponga atención en los espacios públicos. Entonces, pues es también llevando a cabo esta solución que se tiene. Uno, lo que se hace es acercarse, bueno, a una distancia adecuada, que es un metro y medio de la persona a la cual le vamos a dar esta recomendación. Nosotros lo que hacemos es pedirle que le invitamos a que se ponga el cubrebocas si no lo trae y le regalamos uno. Entonces, pues lo que hacemos es también poner el ejemplo, darle este cubrebocas en caso de que no lo traiga. Ahora, si vemos a algún ciudadano de que no trae el cubrebocas puesto de la manera correcta, lo que hacemos es que lo invitamos a que se lo coloque de la manera adecuada, ¿sí? Porque hay algunos que lo traen de la barbilla, en la parte de la cabeza, o lo traen a un lado de la oreja. Entonces, pues bueno, también te comento que se realizan marcajes. ¿Qué son los marcajes? Son unos cuadros de 30 por 30 con un espacio entre uno y otro de un metro y medio en las afueras del establecimiento donde las personas no guardan la distancia social. O sea, si queremos llevar a cabo pues este método de prevención, pues también es importante la sana distancia, el distanciamiento social. Dime, José, ¿en dónde se han encontrado que hay más problemas con el tema de distanciamiento social? Ahora que han estado en estos municipios. Cada municipio tiene diferente necesidad, diferente zona. Estas ya están identificadas. Por ejemplo, te puedo decir que en la zona de Cancún, la parte de zonas que viene siendo de Plaza Las Américas hacia la zona del crucero, ¿sí? Toda esa parte de toda la avenida Tulum es la que más afluencia de gente tiene y donde hemos visto que es importante que se guarde la distancia social. Y vemos que la gente va creando cultura, va creando esa concientización de que estamos regresando a una nueva normalidad, pero diferente. En zonas turísticas, donde, por ejemplo, Isla Mujeres, era importante también de que la gente al llegar se evitara la aglomeración. Por ejemplo, llegas al muelle, es importante de que se guarde esa distancia social al bajar del barco y, bueno, al momento de tomar el taxi. Entonces, pues, vemos que sí existe la necesidad de la intervención de los enlaces de participación social, los voluntarios, que son jóvenes que están llevando a cabo esto. Y dime una cosa, ¿cómo puede, si un joven nos está escuchando, cómo puede ser partícipe de esta gran labor que están haciendo? Que tenga ese entusiasmo, esa empatía hacia nuestro municipio, hacia nuestro estado, de poder aportar su granito de arena. Tiene que estar saludable, claro, tiene que estar saludable. También les puedo dejar un número de teléfono para que puedan ellos contactarnos y con mucho gusto les damos un informe detallado para poder formar parte de este voluntariado. 99-8201-7617. El equipo se traslada tanto a las colonias y a las zonas. Y te puedo comentar también de que estuvimos en Solidaridad, donde próximamente también vamos a arrancar. Igual hicimos el ejercicio de ver físicamente cómo se encontraba, cómo se mueve la gente, o sea, qué hace la gente, si va con cubrebocas, no va con cubrebocas. Y de esos ejercicios también los hemos aterrizado, precisamente hemos hecho esta observación y vemos de que, pues, es importante tanto monitorearlo por el geoportal, pero también ir físicamente a los lugares. Sí, hay que recalcarlo, hay que una y otra vez, una y otra vez, que esté en toda la ciudad, que esté en todo Quintana Roo, para que no se nos olvide traer el cubrebocas, como ustedes lo están diciendo, la sana distancia y todo el tiempo con el gel o con el lavado de manos correctamente con agua y con jabón. Sí, es correcto, Gaby. Es importante implementarlo y que lo hagamos desde casa. Ya es una normalidad diferente a la que estábamos acostumbrados y es importante cuidar, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y, bueno, esto también va a prevenir muchísimo este contagio y poder poner de nuevo, bueno, a nuestro estado como lo que es un destino turístico, pero que lleve a cabo los protocolos. Y, por favor, cuídense mucho. Los felicito. Son un gran equipo. Muchas gracias, Gaby. Y, pues, les agradecemos el espacio que ustedes nos brindan para dar a conocer estas actividades que estamos realizando. Créenme que con mucho cariño hacia nuestro estado. Que, bueno, les vuelvo a dejar el número de teléfono que es 9982-0176-177. Y también que nos sigan en las redes sociales. Estamos como enlaces de participación social donde con mucho gusto, pues, vamos a estar allá al pendiente de lo que ustedes, pues, nos comenten también. Muchísimas gracias y, pues, aquí estamos.